Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. ¿Qué es diabetes mellitus? La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, azúcar en la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarle energía. En la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2 el tipo más común el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuada. Sin suficiente insulina la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede provocar lesiones en los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales e incluso la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, la llamada diabetes gestacional. La diabetes afecta a entre 5 y el 10% de la población general. Esta variación depende de los estudios consultados. Debe tenerse en cuenta que se estima que por cada paciente diabético conocido existe otro no diagnosticado. Su frecuencia aumenta significativamente con la edad y también con el exceso de peso y la tabla sedentaria. Por estos motivos se espera un importante aumento del número de diabéticos en los próximos decenios. Ahora espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí. Gracias. Gracias. Gracias.